Nos vamos a la isla de Tenerife, porque allí la Escuela de Arte Fernando Esteves se va a sumar a la feria, a la quinta feria de moda de Tenerife Moda, que se celebra el próximo jueves en el recinto ferial de Tenerife. Con ello se encuentra Nira Casanova. Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, buenas tardes canarias. Nosotros nos hemos venido hoy hasta la Escuela de Arte Fernando Esteves, porque ven todos estos chicos que están aquí, todos tienen el mismo sueño, que es convertirse en grandes diseñadores de moda de la talla, como de Marco y María, Juan Carlos Armas, o incluso, quién sabe, a lo mejor alguno es un futuro valenciaga, o Carolina Herrera. Por aquí vamos a ir por la zona en la que están cosiendo. Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poquitito. Pues me pillas haciendo un plisado para colocar en una manga de un bañador y nada, así, cosiéndolo. ¿Y esto es muy difícil? No, es muy fácil. Aquí, aparte, aprendes a hacerlo todo desde el principio y te enseñan todo el proceso. Mucho cuidado con esas agujas. Vámonos ahora a la zona de patronaje. Kevin, desde Fuerteventura. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo, Kevin? Pues aquí me encuentro con mi compañera Rancel, que estamos pasando al tejido deseado, los patrones que ya hemos hecho con el prototipo, como se muestran ahí. A ti en carnavales los disfraces te tienen que quedar de miedo. Eso se intenta, eso se intenta. Uy, seguro que sí, a ver si me voy a pasar yo por aquí. ¿Sí? Dime, José. ¿Qué hay que hacer para estudiar ahí? Pues mira, justo de eso vamos a hablar ahora, porque tengo conmigo aquí a Nereida, que es la profesora de todos estos chicos. Yo les tengo una sorpresita guardada. Mientras la preparo, le voy a dejar el micrófono a Nereida, porque Nereida, en Canarias hay mucho talento. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí los jóvenes que quieran estudiar moda? Pues casualmente, ahora mismo está la matrícula abierta para ciclos formativos hasta el 30 de abril y para estudios superiores hasta el 24 de mayo. Además, pueden encontrar más información en la página web o en nuestras redes sociales. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Miren, la chaqueta más bonita que me han puesto, porque es que ellos se están preparando para tener IFE Moda. Jornada muy dura, ¿verdad? Sí, muy dura. Estaremos en... En el stand, ¿verdad? En el stand 92 de la Feria de la Moda. Pues en el stand 92 yo ya tengo mi chaqueta preparada y nos despedimos viendo el diseño que han hecho los chicos de esta escuela. Me encanta, Nereida, ¿eh? Cómpratela, que es preciosa. Qué maravilla, ¿verdad? La moda. ¿A ti te encanta la moda? Me encanta la moda. Iré a la Semana de la Moda de Tenerife. Del jueves a domingo, ya lo saben, en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife.